Hey, buenas a todos, aquí por Fragmentando una vez más y hoy os traigo aquí una partida con suscriptores, que tenía ganas de hacer una partida con suscriptores, ya que tengo 128 suscriptores, digo, bueno, que me agreguen a la play y echemos unas partiditas, ya que todo lo que está, todo lo que estoy consiguiendo es gracias a ellos, así que nada, hoy os vengo a, vamos a empezar por aquí, vale, ya, 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 para, para. Eh, hoy os vengo a decir cuando es la próxima partida con suscriptores, será el sábado 26 de, ¿cuándo es? 26 de mayo, o sea, el sábado este que viene, será la siguiente partida con suscriptores, será en el mod WF3, o sea, me tendréis que agregar si queréis, me llamo Paquito Free en la, en la play 3, será una partida en el mod WF3, será contra todos, tomar la bandera, que si esto, que si lo otro, será un montón de cosas, ¿sabes? Así que nada, ya sabéis, me agregáis, echamos una partida, espero que os divirtáis tanto como yo, vamos a pasar el vídeo para adelante, porque tengo pensado hacer, así que nada, ya sabéis, espero que me agregáis y que estéis ahí el sábado 26 de mayo, vaya, para echar una partidita con Paco Fly, ya que todo lo que estoy, todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por vosotros, y todo lo que estoy consiguiendo lo estoy consiguiendo por vosotros, o sea, ya sabéis. Ahí me he cambiado de alma ya, así que lo voy a dejar por aquí ya, vale, así que ya sabéis, el sábado 26 de mayo, a las 4 de la tarde, eh, hora española, claro, hora española, ¿vale? Me agregáis a la consola, y echamos unas partiditas, repito el nombre, me llamo Paquito Fly en la consola, y nada, después de esto, os dejo aquí un pequeño corto que le pondré musiquita para que quede guay, así que nada, votad el vídeo, y espero que no faltéis el día 26. Un saludo, y hasta la próxima. 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 Un saludo, y hasta la próxima.